Grupo Cero Televisión El fútbol al diván El fútbol al diván Un programa deportivo cultural que se juega en televisión Grupo Cero Presentan Los poetas del fútbol Carlos Fernández Hernán Cozac Dirige Don Mejor Un programa patrocinado por La Poesía Hola Europa, África, Asia, Oceanía Hoy traemos actualidad, vigencia, carne futbolística, lo que más nos gusta Acabó el mes de enero y acabaron los fichajes Uy, 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 está calentito, el mercado de fichajes es calentito Bueno, la última bomba, el fichaje de Íñigo Martínez por el Bilbao Y procedente de su mayor rival, la Real Sociedad Me tiene a mí un poquito preocupado este fichaje Íñigo Martínez Gran defensa central, jugador de la selección española Sí Que hace años dijo que él jamás cambiaría de club Sí, lo dijo hace cuatro años Dijo que no se iba a ir con el enemigo Que estuvieran tranquilos, que no se iba a ir con el enemigo Después, viendo la actualidad, hay jugadores de la Real Sociedad Que tienen cláusulas anti-Bilbao, digamos Que si lo quiere fichar el Barcelona, por ejemplo, cuesta 30 Pero si lo quiere fichar el Bilbao, cuesta 70 Íñigo Martínez no tenía esta cláusula ¿Usted qué piensa? ¿Es un traidor? No No, no es un traidor No, es un jugador de fútbol, un profesional Que han pagado su cláusula de rescisión Y que él considera que su futuro deportivo Puede ser más halagüeño en el Bilbao que en la Real Sociedad Son jugadores Ya no, antes había jugadores de equipo que no cambiaban nunca Sí Pero ahora los jugadores vemos que cambia Quepa, portero del Bilbao, no ha fichado por el Madrid Según dicen todos los medios de difusión Porque Zidane dijo que no quería fichar ese en enero Pero si no, y a saber si el año que viene no viene al Real Madrid De Gea, del Atlético de Madrid siempre, se fue a Inglaterra Y estuvo a punto de fichar de nuevo por el Real Madrid Rival del Atlético de Madrid Que también tiene cláusulas con algunos jugadores para no irse al Madrid Pero que De Gea se fuera a Inglaterra, digamos que molestó menos Que si se hubiera ido al Real Madrid Por supuesto Hay una rivalidad Ese narcisismo, las pequeñas diferencias entre los clubes Entre Sevilla y Betis Bilbao, Real Sociedad Barcelona, Español, Real Madrid, Atlético de Madrid Que no quieren que el jugador cambie de acera Cambie de camisa Pero bueno, son profesionales Pero y eso de que hubiera dicho hace cuatro años No, 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 yo al enemigo no voy para nada Y ahora vaya Es una contradicción, ¿no? ¿Cómo es? Él, cuando le han preguntado el otro día por este tema Dijo, bueno, entonces yo era muy joven ¿No? Sí Bueno Y eso, ese fichaje molestó en la Real Sociedad Y en el Bilbao lo vieron normal Pero con el fichaje de Quepa pasaba al contrario, ¿no? Al Bilbao le molestaba Que hubiera rumores de que Quepa se fuera al Real Madrid Bueno, el presidente Bilbao dice que cuando Que el Bayern Múnich o el Manchester City Cuando se han quitado jugadores Nunca le vinieron a preguntar si autorizaban Si daban permiso Tendría que ver entre los directivos Como alguna conversación previa Pero son jugadores que están en el mercado Se paga su cláusula de rescisión Y si el jugador se quiere marchar ¿Y qué vas a hacer? Que marche al club que quiera Claro, porque hay que diferenciar al seguidor del profesional ¿No? Yo creo que sí Y quiero decir, por ejemplo Hablando de este tema ¿Qué le parecen esas declaraciones de Gerard Piqué? Que cuando menciona al español Dice el español de Cornella Y remarca a Cornella como diciendo No, no son de Barcelona De Barcelona somos nosotros ¿Qué le parecen? ¿Está dejando de ser profesional Y pasa a ser como seguidor? ¿O por qué hace estas declaraciones? Piqué es muy juguetón Piqué es muy juguetón Con la pelota y sin la pelota Y sin la pelota Le gusta provocar Luego los medios de difusión Aprovechan para ponerle el micrófono Y pincharle Y él Él entra fácil, ¿no? Él entra fácil Y bueno Valverde ya dijo Español de Barcelona El nombre del español Es el Real Club Deportivo Español De Barcelona Cornella es el lugar El nombre del estadio El nombre del estadio Claro Que está fuera de la ciudad de Barcelona Claro No vamos a decir Que Sergio Ramos Del Real Bernabéu ¿No? Bueno Pero sí hay esos piques Hay esos piques Entre los mismos aficionados Entre los mismos jugadores Que después cuando van a la selección De alguna manera se olvidan Porque si no ¿Cómo harían para formar un equipo En la selección Por ejemplo Española de fútbol Piqué y Sergio Ramos? Claro No podría Pero Después está toda esta atmósfera Política Que está rondando Los clubes de Barcelona Se decía que Messi Tenía una cláusula Para que podría abandonar El Barcelona Si el Barcelona No jugase la liga española La francesa La inglesa O la alemana Ante estos rumores Entonces Bueno Son grandes jugadores Tienen un futuro Todavía Messi Tiene muchos años por delante Piqué tiene muchos años por delante Y nunca se sabe Donde Ahora Reyes fichó por el Córdoba Sí Reyes fichó por el Córdoba Un jugador Que ha sido internacional Que ha estado en Inglaterra Que ha estado en varios equipos Españoles Que es un jugador Reconocido por el Sevilla Y se va a Córdoba A ayudar al Córdoba A seguir jugando al fútbol Claro El Córdoba está ahí En puestos de descenso En la segunda Entonces va a echar una mano Claro Que la sexualidad De los jugadores Es una sexualidad humana ¿No? Que hoy Te gustan unas cosas Y al día siguiente O años después Te pueden gustar Otras cosas diferentes Es una sexualidad abierta Es una sexualidad divertida Déjeme que le haga otra pregunta En relación al tema de Piqué Que he recordado Otras declaraciones De Busquets Cuando terminó El partido De la Copa del Rey Que el Barça pasó La eliminatoria Busquets Se acordaba Del partido De ida Donde el español Le ganó al Barcelona Y lo celebraron En las gradas Como si hubieran Ganado ya la Copa Entonces Busquets Al terminar El partido Dijo Bueno Ellos que estaban tan contentos Ahora Están eliminados Y cada uno Está donde tiene que estar He oído En ciertos medios De comunicación Que ya están hablando Del partido De liga Que va a jugar El Barcelona Y el español Y de que Podrían generar violencia Esas declaraciones Igual que La matización De Piqué Del español De Cornella ¿Puede generar violencia Esto? Yo creo que Los violentos Van al fútbol No que el fútbol O cualquier otro deporte Genere violencia Pero si es cierto Que desde Las gradas De Cornella Cuando el Barcelona Va a jugar allí Siempre se acuerdan De Sakira La esposa De Piqué Claro Entonces Bueno Él tiene que Tiene que escuchar Tiene que tolerar Porque es un profesional No sé hasta qué punto Estos temas Deberían Cantarse Decirse Como otros temas Que se dirigen O otros insultos Que se dirigen A los A los deportistas Pero Piqué Evidentemente En cuanto tiene la oportunidad Devuelve la pelota Se la pasa Al otro tejado Entre palabras Que es entre palabras Es un juego de palabras Claro Se negocia Y después ¿Quién ríe el último? Bueno El que gana la eliminatoria En esta ocasión La ganó el Barcelona Que vaya partidazo De Copa del Rey Barcelona Valencia Vaya partidazo Uuuh Qué partida También hay rivalidad Entre Barcelona y Valencia También hay rivalidad También hay rivalidad Sí, sí El Valencia tiene rivalidad Con el Barcelona Con el Real Madrid Tiene varias rivalidades ¿No? Sí Por ser un gran club Por ser un gran club Hace un gran fútbol A mí me encanta El fútbol que hace Barcelona Desde hace Un montón de años Y bueno Ahí lo está Se generan rivalidades Se generan Enemigos deportivos Claro Bueno ¿Qué vas a hacer? Y por ejemplo Lo que dice Piqué A mí me costaría Escucharlo Por la voz de Iniesta Sí Mismo equipo Misma ciudad Intereses similares Y sin embargo A Iniesta O a Xavi Hernández Sería muy difícil Escucharle frases Como se le escuchan A Piqué O frases Como se le escuchan A Cristiano Ronaldo También Haciendo a veces Comentarios Que van más allá De lo deportivo Cierto es que A estos dos jugadores A Cristiano Ronaldo O a Piqué Desde el otro bando Les dicen De todo Y claro No se pueden revolver Claro Pero son jugadores Diferentes Porque cuando dijo eso Me acordé De Messi Por ejemplo Que a Messi Algunos medios De comunicación Le echan en falta Digamos Que no Tenga más carácter Que no grite Que no entre al vestuario Y de voces Que en el campo No se revele Gritando también Como que un líder Parecería que debía Tener esa manera De actuar Pero es un líder De otra manera Tiene otra personalidad Es muy raro ver A Messi Protestando Cuando le hacen una falta Y le hacen faltas a Messi Le dan Le dan caña ¿Cuántas veces Ha visto usted A Messi Revolverse Contra un rival Protestarle Al árbitro Es muy Es infrecuente Hay otros jugadores Que protestan El mismo Suárez Protesta al árbitro Digo Para seguir dentro Del mismo club De Barcelona Protestan al árbitro Con mucha más frecuencia De lo que le hace Messi Y no es que A Luis Suárez Le peguen más Que le pegan a Messi O le hagan más faltas Es diferente carácter Bueno Es Una gran banda musical Cada uno toca Un instrumento Y la armonía La conjunción La articulación De todos ellos Desarrolla este fútbol Tan A mi entender Tan bonito Que realiza el Barcelona Porque cuida la pelota Se ven El otro día Estuve viendo El Atlético de Madrid Con Las palmas Una primera parte Aburridísima Aburridísima No se trenzan jugadas Se perdían el balón Cada dos por tres 45 minutos De un fútbol Insulso Después está bien El Atlético de Madrid Marcó tres goles Al contraataque Los goles Fueron muy bonitos Pero La práctica Del fútbol Del deporte Yo por ejemplo Vibraba mucho más Viendo balón mano El otro día Los hispanos Tanto contra Alemania Contra Francia La final Contra Suecia Espectacular Está bien Es un deporte Muy dinámico Se marcan 50 60 tantos Por partido Hay muchas variaciones Hay muchas puntuaciones Que generan Una Una atracción Se mantiene más en vilo Que el Que el fútbol ¿No? O que algunos equipos De fútbol O que algunos equipos De fútbol Bueno la liga inglesa Es así Un ida y daca No es Más Más dinámica Que la española Por el El sistema Que tienen De juego Ese tipo de equipos ¿No? Que es como Más rápido Aquí se elabora Más la jugada Claro que Nosotros le hemos Preguntado a Don Mejor ¿Usted qué prefiere? Tástica ofensiva Tástica defensiva Control del centro Del campo Y Don Mejor Nos recordó Lo de todos los días Tástica defensiva Yo estoy en la cama Esperando que ella venga Para apoder el amor Antes de que salga el sol Y ella tirada en el patio A tres grados Bajo cero Tal vez Haciendo tiempo Para que yo me durmiera Se cogió una pulmonía Con cuarenta y dos De fiebre Con tos Con mucha tos Y un punzante dolor En la espalda Y en el vientre Al llegar al hospital Ella gritaba Y gritaba Y el médico le decía Escúcheme señora Usted No tiene nada Hablaré con su marido Y le enseñaré A tratarla Y así Usted Mejor tratada Irá Tomando confianza Primero Primero abrirá Sus piernas Para que el viento Produzca esa primera caricia Y así Nadie se dará cuenta Después Afloje sus senos Estire su corazón Y con la mano derecha Tome el miembro del varón No lo apriete para nada Ni desprecie su tamaño Tómelo como al pasar Casi Casi natural Pero el hombre Se debate Por querer Ser una hembra Disfrazada de muñeca Que recién Entra en la vida Y para caminar Precisa La mano De su mamá El fútbol Aldivan Un espacio deportivo Cultural Que se juega En televisión Grupo C Si quieren escribirnos Pueden hacerlo a Elfútbolaldivan Arroba gmail Punto com La confianza La confianza ¿Sabe que eso me hizo pensar En el Real Madrid Que no ha realizado Fichajes en el mercado De invierno Que no quiere Porteros Zidane Que confía en sus porteros Este gesto de Zidane De decirle al club No No vamos a fichar Puede ser Una caricia Sus jugadores Un Un Decirles Confío en vosotros Vamos a sacar nosotros Esto adelante El otro día Que usted me hablaba Del Valencia Le ganaron al Valencia En su casa Han resucitado Bueno yo creo que no Estaban muertos Con lo cual Estaban de parranda Estaban de parranda Estaban de parranda Se han juntado Varias cosas La posible renovación O no De Cristiano Ronaldo Para equiparar su sueldo Con el sueldo De Messi De Neymar ¿No? Y Una bajada En los resultados Del Real Madrid Empezó muy bien Ganando las dos Supercopas Pero En Liga Está Está lejos Está de 19 puntos Con un partido menos Que es justo También con el Leganes 19 puntos Del líder Si es mucho La Copa del Rey Va a jugar El Real Madrid Van a jugar Van a jugar el torneo Del Oso Y el Madroño Los dos cayeron Eliminados Le queda La Champions Que ojo Con el Paris Saint Germain Unai Emery Hablaba el otro día Que Cuando perdió Con el Barcelona Hace Un año o dos La Champions El partido de vuelta Que daba Se tiró 20 minutos Dice Me tiré 20 minutos Dando patadas Por los pasillos Después de perder Esa eliminatoria En el Noucan Y esta vez Unai Emery Yo creo que ha aprendido La lección Y tiene un equipazo Tiene un equipazo Habla muy bien de Neymar Habla muy bien de Cavani Mbappé El Paris Saint Germain Ha invertido mucho dinero El Real Madrid En la Champions Es el Real Madrid De siempre Real Madrid en la Champions Tiene un plus Es exagerado decir Que cuando entra Al campo Ya gana 1-0 Pero tiene un plus Esa es su competición Donde está a gusto Ese equipo Claro Porque si gana El Real Madrid La decimotercera Champions Que vamos a hacer Cuando demos las subas Que son 12 Las 12 campanadas Que hacemos 13 campanadas 12 más una Como decía Ángel Nieto Si gana El Real Madrid O sea Si gana El Real Madrid La decimotercera Las campanadas Hay que darlas Desde el Bernabéu Claro Por ejemplo Y oiga El Paris Saint Germain Me resulta curioso Que el año pasado Cuando El Barcelona Le remontó La eliminatoria Que le metió 6-1 Me parece O algo así El equipo La directiva Del Paris Saint Germain Siguiera confiando En Unai Emery Que no Cambiaran de entrenador Sino que Dijeran Apostaran por ese proyecto Apostaran Por ese entrenador Me parece Muy interesante Porque no es algo habitual En el mundo del fútbol Cuando se da una crisis De ese tamaño Suelen empezar A hacer limpieza Aquí lo que hicieron Fue fichar jugadores nuevos Ficharon jugadores nuevos Y que jugadores Y que jugadores Lo mejor que había en el mercado Bárbaro Casi lo mejor Porque están Cristiano Ronaldo y Messi Que siguen en sus equipos Pero Después Ellos eran Neymar y Mbappé Presente y futuro Con Cavani En el centro De la delantera Es un super equipazo Tiene un centro de campo Muy ofensivo Es un gran equipo El Paris Saint Germain Quiere Es una de las candidatas Para el Mundial Es una de las candidatas Totalmente Con Griezmann Con Mbappé Un tití del Barça O sea Son jugadores jóvenes Con calidad Que ya están bregados En las ligas europeas Hablando de un tití El otro día En el partido Contra el Alavés Esa jugada Dentro del área ¿Usted la considera Que es penalti O usted considera Que no es penalti? Porque yo he escuchado Árbitros Y unos dicen Que es penalti Y otros dicen Árbitros Viendo la jugada Ralentizada varias veces Uno dicen Que es penalti Otros dicen Que no es penalti Uno dicen Todos vimos Que dio en la mano Pero que ocupaba espacio Que no ocupaba espacio Que cortaba jugada Que no cortaba jugada Que era voluntaria Que no era voluntaria ¿Usted qué opina? ¿Que era penalti Esa jugada? Pues hombre Dicen que para que Sea penalti Tiene que haber Tiene que entenderse Que hay voluntariedad Del jugador Yo creo que fue penalti Yo creo que fue penalti Es que fue tan claro Tan claro Yo creo que fue penalti Pero el árbitro No la pitó Y entonces A veces Se beneficia uno Se perjudica otro Yo creo que fue penalti Y Por jugadas así Es por lo que es interesante Que la tecnología Entre Al mundo del fútbol Para que se pueda Estudiar Y también También nos vamos a equivocar Aunque esté la tecnología Pero Vamos a ayudar un poco A los árbitros Que la labor del árbitro Es muy difícil Muy difícil Pero Yo creo que fue penalti Y el fuera de juego ¿No? El golazo de falta De Messi Está precedido Por un fuera de juego De Paco Alcácer Me parece que el árbitro El otro día Ayudó un poquito ¿No? Al Barcelona Y de ahí le voy a hacer Una pregunta Porque también he escuchado En los medios de comunicación Este árbitro ¿No? Pitó El Valencia-Barcelona De la primera vuelta Donde hubo un gol Del Barcelona Que entró ¿No? Hubo un Traspasó la línea De la portería Pero no lo pitó Y entonces hay gente Que cree Que eso estaba rondando En la cabeza Del árbitro Y que de alguna manera Actuó En el partido Como Que le devolvía algo El árbitro del Barcelona Yo espero Yo espero Que esas cosas No influyan En las cabezas De los árbitros Cuando van a arbitrar Un partido Y recuerden Que han cometido Un fallo Jornadas atrás Porque si es así Empieza la ley De la compensación Pero inconscientemente Yo lo digo Inconscientemente No que el árbitro Diga No a este Le ayude aquí Ahora Sino que No sé No sé Inconscientemente Los errores Que se han cometido Si no se rectifican Actúan Eso es así Inconscientemente Un error Un lapsus Un acto fallido El árbitro Lo puede cometer Como lo puede Cometer Un jugador Cuando Juanfran Falló el penalti De la Champions Contra el Real Madrid En la última Champions Que perdió En Milán Al día siguiente Muchos periodistas Recordaban El pasado Madridista De Juanfran Y que decían Algunos Que a Juanfran Lo que le hubiese gustado Era ganar Una Champions Con el Real Madrid Ya que fue Jugador del Real Madrid Bueno No la ganó Con el Real Madrid Tuvo una precisión De tirar al poste Con gran fuerza Porque hay que tener puntería Para tirar el balón Al poste Y Esas cosas Actúan Inconscientemente Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Podrías potenciar Lo entrenado ¿Sabes que yo me acordé El otro día En el partido Del Valencia Real Madrid Los dos primeros goles Del Real Madrid Son de penalti Y los Los provoca Montoya Que fue un jugador Que estaba en el Barça Y yo me quedé con la duda Me quedé pensando Este tipo Que estaba en el Barça Que el Barça No lo quise Y ahora hace dos penaltis No sé si tendrá que ver No sé si tendrá que ver Pero me rondó Por la mente ¿Se imagina ahora Íñigo Martínez Haciendo penaltis En un Real Sociedad Bilbao Para que su ex equipo Pueda marcar goles? Claro Porque traicionar Traicionar Lo que no tiene Es que traicionarse Uno A sus propios deseos Son los que Su propio proyecto deportivo Es lo que no hay que traicionar Claro Y hay que hablar No hay que hablar Yo aquí Tiendo una lanza Para los árbitros Para que los árbitros Hablen Porque Si cuando termina el partido Del otro día El Barcelona a la vez Le preguntan al árbitro Mire aquí Un titi Usted no ha pintado penalti Pero parece penalti Y el árbitro sale Y dice Yo no he visto voluntariedad Ya está Claro O No vi la jugada Pero Claro Si se quedan en silencio Si no hablan Entonces Uno empieza a imaginarlo En medio de comunicación Queda todo como Raro ¿No? Como Falta algo Falta algo ahí ¿Qué haríamos Si no existiera el fútbol? ¿De qué hablaríamos? ¿De qué hablaríamos? ¿Hablaríamos del gobierno? ¿De cuál? ¿Del gobierno español? Nacho Defensa central Canterano Del Real Madrid Sí Es el jugador Es el jugador Que más minutos Ha jugado con el Real Madrid De esta temporada Nacho Parece mentira Jugador humilde Sencillo Siempre da la cara Lo pongan de central Lo pongan del lateral Lo pongan del centro Del campo Sí ¿Sabe cómo Nacho Lo estaba pensando El otro día? Yo creo que Alcalayno Paisano Paisano mío Ahora lo entiendo Por eso trae a Nacho No sé si fue del bosque O fue Lopetegui A ver si usted Se acuerda Pero Yo creo que fue del bosque Nacho No jugaba en el Real Madrid O sea Estaba siempre en el banquillo Pero el seleccionador español Lo llevaba convocatoria Tras convocatoria Confiaban en él ¿No? O sea que veían que había ahí Un jugador De futuro Y ahora se está viendo Un jugador de equipo Además Un jugador de equipo Ahora Unai Emery Hijo de Neymar Que además de su Virtuosismo individual También es un jugador De equipo El otro día Messi Dijo de Neymar Que habían ganado Equilibrio Sin su presencia Claro Sin la presencia De Neymar Parece como si hubiese Una cuestión individualista De crecimiento En el jugador Que ahora Por ahí se está Asentando En el fútbol Francés Sí Fernando Torres Le preguntaron Hace un tiempo Sobre Neymar Porque Neymar Tiene un estilo Brasileño Que quiero decir Que hace muchas gambetas Hace caños Que tal vez Se puedan considerar Innecesarios Y le preguntaban Sobre este asunto A Fernando Torres Y Fernando Torres Hablaba De la juventud De Neymar Decía Que cuando éramos jóvenes Bueno pues Cometíamos Determinadas cosas Que cuando Vamos creciendo Nos vamos dando cuenta Cuando corresponde Y cuando no Neymar El otro día Jugó en la liga francesa Y sigue con esas costumbres Y le preguntaron A Neymar Y el tipo dijo Que él Se divertía Que no era una falta De respeto Que él se estaba Divirtiendo Entonces Es una cuestión De juventud Es una cuestión De cultural Del jugador No sé A mí los jugadores Brasileños Me encantan Recuerdo ahora mismo Ronaldinho Que se había Se retirado hace poco Un gran jugador Un virtuoso Romario Romario Respetuoso Con el rival Que pasa que claro Los jugadores Se juegan mucho En los partidos Y no solamente Son los puntos O las eliminatorias Es el sueldo De sus familias Y a veces Desde la grada O se escuchan O desde los mismos Banquillos Se escuchan Mensajes A los defensas Para que marquen Muy de cerca De manera férrea Decía Luis Aragonés Tenemos que ganar Por lo civil O por lo criminal El partido Por lo civil O por lo criminal Entonces Pasa el balón Pasa el jugador Efectivamente Los dos no puede ser Los dos imposibles Entonces Se ve que hay Cetos jugadores Cuya base Más fuerte En el fútbol Es la fuerza No es la habilidad Y cuando te encuentras Enfrente a un jugador Tan habilidoso Tan rápido Tan imaginativo Tan fantasioso Tan mágico Como Neymar O como Messi ¿Qué haces? ¿Cómo haces Para detener a Messi Cuando coges Esas diagonales Esa velocidad Ese regate Que se mete Entre 4 o 5 jugadores Que parece imposible Que pase él Y el balón Y sin embargo Lo consigue Bueno Ahí a veces El rival Tiene que utilizar La marrullería La falta El agarrón El pisotón A mí no me gusta Pero Cuando lo hacen Los defensas De mi equipo No me disgusta Tanto Y cuando eso Lo hacen los delanteros Le digo Porque últimamente Se está hablando Mucho de Luis Suárez Que el otro día En el partido Contra la vez Parece que hubo Alguna patada Extra Sí Bueno Luis Suárez Se defiende Como puede Pero sí Es un jugador Muy Luis Suárez Un jugador Muy Bueno Tiene una historia Tiene una historia De patadas De mordiscos De escupitajos De insultos Es que es verdad Lo que decía antes Hay jugadores Que te gusta Tener en tu equipo Y no te gusta Que el equipo contrario Los tenga Diego Costa Luis Suárez Dani Alves Diego Costa Es un dolor De cabeza Para el Para los rivales Y para el árbitro Que le toca arbitrar Es un dolor De cabeza Protesta Absolutamente Todo Bueno Lo que pasa Que es un jugador Tan caliente Tan Los propios Decían en Inglaterra Que Diego Costa En el campo Era insoportable Pero fuera del campo Era una persona Muy afable Muy divertida Un buen compañero Tipo solidario Bueno Pero cuando estás ahí En el Quirófano Jugándote la vida Y que sacar Esa Esa jugada Hacia adelante Bueno Todo está permitido Decía el poeta Que la locura Tiene premio Siempre y cuando No te la Detesten Si te detectan La locura Cuidado Entonces En el terreno De juego Esto siempre se hizo En el fútbol Lo que pasa Que ahora hay 500 cámaras Que están Capturando Cualquier tipo De imagen Cualquier tipo De gesto Por eso que se ponen Tanto la mano En la boca Para no escuchar Lo que se dicen Pero esto siempre Siempre existió En los terrenos De juego Lo que pasa Que antes Se veía con menos frecuencia Alguna fotografía De vez en cuando Aparecía Claro Si hay Me acuerdo El Cholo Simeone En Bilbao No se considera Con Julen Guerrero Pero hay ahí También justo Una jugada Que yo creo que fue Ahí el comienzo De la llegada De las cámaras De televisión Es que quedan retratados Todo lo que suceda En el campo Es que lo vamos a ver Los tacos De Simeone Quedaron sobre la piel Del jugador Bilbaíno Si Eso es así Y habría Que rearbitrar Los partidos Quiero decir El árbitro No vio determinadas Jugadas Pero luego La cámara Vio que el jugador Le golpeó Habría que rearbitrarlos Eso haría Que los jugadores Dijeran Cuidado Porque una cosa Es que no te vean Pero otra cosa Es que te sancionen Yo creo que Los árbitros Tienen que tener La mejor formación posible Y el alcance De tecnología Más adecuado A su alcance Pero rearbitrar Los partidos Entonces vamos a estar Todos los partidos Vamos a tener que rearbitarlos Porque en todos los partidos Ha habido alguna falta Que el árbitro O los lineares No han visto Bueno Yo voy a contar Una curiosidad Siendo muy joven Y trabajando Dependiente No me acuerdo Donde Había un frutero Que era linier De un Linier De un árbitro De primera división Español Que no recuerdo El nombre Y decían Que cuando iban A no sé qué Campos Le solían regalar Un reloj Y en otros No regalaban nada Este linier Era De Aficionado Del Atlético de Madrid El árbitro Que pertenecía también A la Federación Madrileña De fútbol Era Seguidor Del Real Madrid Y Claro Ni al Madrid Ni al Atlético de Madrid Los arbitraban Pero Pero si arbitraban Aquellos rivales Que podían favorecer O al Real Madrid O perjudicar Al Real Madrid O al Atlético de Madrid Y él Recuerdo Me ha dicho Que a él Ha visto jugadas En las que Había fuera de juego Pero Tardaba En levantar El banderín Y esperar A ver si el árbitro Olvidaba O qué pasaba Y a veces Pues algún gol Se habrá colado Y Intereses Personales ¿No? Intereses personales Que yo me imagino Que a lo mejor Existen en Todas las profesiones Del mundo ¿No? Entonces Miro para otro lado Hago que no veo No me acuerdo Yo qué sé Se me cae el banderín Al suelo Miro al césped Que estas cosas Ocurren Estas cosas Ocurren Sí De todas partes Cuecen a Abbas Sí Ah pero yo quiero Hablar del Leganés El Leganés Joder Qué partidazo Otro día Contra el Real Madrid Bueno increíble Increíble Que haya remontado Esa eliminatoria Es increíble Increíble O sea Perdió en su campo 0-1 con el Real Madrid Con un golazo De Asensio Que Asensio Cada vez que metió Un gol Es para enmarcarlo Y luego Fue capaz de remontar En el Santiago Bernabéu Bueno Si nos lees un poema Y vamos Relacionado con Con este tema Del Leganés Ok Les recordamos Que estamos en el Fútbol Aldiván Un programa deportivo Cultural Que se juega en Televisión Grupo Cero Y que si quieren escribirnos Pueden hacerlo al Elfútbolaldiván Arroba gmail Punto com Después Nacía la libertad Después Nacía la libertad Y me encadenaron Y así Durante cinco siglos Me tuvieron Vivo Y encadenado Y me dieron Algo de comer Alguna lágrima Para llorar Por todo lo perdido Comí esa nada Que me daban Y lloré Esas lágrimas Y me di cuenta Que mi libertad Medía solo Un eslabón Un ruido Me separaba De otro ruido Una cadena Me ataba A otra cadena Y a hombres Como yo Oí del ruido De las cadenas Rotas Y nada Se escuchaba Libertad 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 Y nadie Se movía Paz y amor Nos dijeron Y estalló La guerra Esclavos Exiliados Mutilados Muertos Desaparecidos Así Fuimos teniendo Los nombres Del dolor Y de la rabia Así Por el único Camino Para sobrevivir Fuimos Poetas Muy bien Queridos televidentes Nos encontramos En la próxima Muy bien Chao Chau 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 Chau